Buen día para usted, se le enviamos con cariño, dice así. Y que una noche para ti, te costó buscaba que al dormir, te lleve en un mundo de sueños que te hagan enfermer. Podrías rodear para ser astronauta, traerte de regalo una piedra lunar. También podrías pegar, aunque se me hubiese encontrado, un tesoro más grande sufrido en el fondo del mar. Pero llegaría tarde a tu cumpleaños, y no podría perdonármelo. Y quiero ahora darte de un abrazo, lo que me está de aquí en el corazón, es el deseo de que fue reciente, a cada paso la felicidad, y que a tu vida llene en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar. ¡Vamos a cariño hoy para nuestra quinceañera, señorita Mirna! ¡Felicidades! Podría buscar entre las mariposas, alguna que llevan entre las alas tu nombre. También podrías vivir, en su posición de su jardín, y hacerte una alfombra de rosas que huelan a ti. Pero llegaría tarde a tu cumpleaños, y no podría perdonármelo. Primero ahora darte de un abrazo, lo que me está de aquí en el corazón, es el deseo de que fue reciente, a cada paso la felicidad, y que a tu vida llene en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar. Pero llegaría tarde a tu cumpleaños, pero llegaría tarde a tu cumpleaños, pero llegaría tarde a tu cumpleaños, prefiero ahora darte de un abrazo. Es el deseo de que encuentres siempre, a cada paso la felicidad, y que a tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar. Felicidades, hoy en tu día, con amor Marianita está llorando, dicen que por su marido Pero llora de contenta, antenoche me lo dijo, Que ya no aguantaba el vato, y que las quería conmigo. Pura unión legitimera mi primo Tiene buen conocimiento, cuento con mucha experiencia He cortado muchas flores, y las dejo satisfechas Además soy muy discreto, pues no ando de lengua suelta Un favor y un desaire, nunca se lo niego a nadie Y si le gusten pal Sancho, tendré que sacrificarme En ese charquito de agua, me gustó para mojarme Cuando me lleve en la vela del barco de la muerte, rumbo al mar de la nada Quiero que me hagan la fiesta más grande de ambiente Por lo bonita y sonada, no me importa cuánto cueste Al cabo billetes, yo tengo por costalada Que sea la fiesta más grande que tiene mi pueblo Y que sea de muchos lujos Pa' que vengan a alegrarme bandas y norteños Que sepan que fui de gusto Los dos grandes en cales de mota y cojeros Y de manzorros astutos Yo quiero que la cerveza Me la compren toda Y no todas las botellas Olvídense de mis sesas Jalele a la bolsa Pa' que brindemos por ellas Al centro sobre una mesa Digan sin convoca Yo se lo llevo la vela Camión de pasajeros Que vas para la frontera Me dejaste llorando El camión se alejó Yo triste me quedo Por ella suspirando Después de muchas horas De estar como perdido En la sala de espera Tal vez ella muy lejos Contemplando el paisaje Allá en la carretera Camión de pasajeros Que a la vez que te miro Me deja suspirando Recuerdo aquella tarde Allá en la terminal Me dejaste llorando En una ventanilla Estaba su carita Bañada por el llanto Camión de pasajeros Camión de pasajeros ¿Por qué te la llevas Si la adorabas tanto? Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me deja suspirando Recuerdo aquella tarde Allá en la terminal Me dejaste llorando Bien, eso es mi compañero Quedamos por ella Se llama con el de pasajeros Un saludo para la familia Castillo, Camargo Que quita Y póngase a bailar el sol Regálame esta noche Por favor Sabiendo que esta es la despedida Te llevarás mi dolor Pero no hay solo Te llevarás mi vida Me dejaste tranquilo Y te vas Así no esperas Hasta un nuevo día Y todo el día No voy a despertar Para pensar Que sigue esa mitad Si la adorabas poco a poco Se hundirá En el ámbito Me los he olvidado Mi corazón Precioso Que el corazón Te vayas a dejar Regálame esta noche Por favor Primero Quisiera Que la persevera Madreta Pegas De tu Quisiera Que esta No se Fuera En el ámbito ¡Suscríbete al canal! 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 Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Pura Unión Legitimera VIP Pura Unión Legitimera 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 Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamore Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre, para siempre Para siempre Una unión legitimera Cuanto me cuesta Cuanto me cuesta hacerle la versión A esta canción Cuanto me cuesta Será porque no hay nada más que hablar De nuestro amor De nuestro amor Que ocupas además En este corto viaje Que la vida nos da Me preguntar Me preguntaba Que me cuesta Que me cuidar Que se la vida nos da Que la vida nos da Ya no deseo más saber de ti Ya no deseo más saber de nadie Voy a ocuparme un poco más de mí A ver si puedo, si debí arrancarte A ver si puedo, si debí arrancarte A ver si puedo, si debí arrancarte Y solo estabas en mis pensamientos Como mirarte siempre tan feliz Como arrancarte de mi corazón Mi amor, cuando me cuesta Ponerle letra a esta canción Ya no deseo más saber de ti Ya no deseo más saber de nadie Voy a ocuparme un poco más de mí A ver si puedo, si debí arrancarte A ver si puedo, si debí arrancarte A ver si puedo, si debí arrancarte Yo te extraño, te extraño Y no se extraño Tanto que no se va a ir porque Tengo varias noches y dormí Y cada se quedó con el dolor aquí Yo te extraño, te extraño Yo te extraño, te extraño Y si debí arrancarte A ver si estoy manejarte Yo te extraño, te extraño Todas las noches sin dormir, mi cara se quedó con el dolor a ti. Yo te extraño, te extraño, no vas a estar tan longas en los pies. Todas las noches sin dormir, mi cara se quedó con el dolor a ti. Yo te extraño, te extraño, no vas a estar tan longas en los pies. Por favor dime de si, dije si, por favor dije si, por favor dije si. ¡Felicidades! Pídeme si quieres que yo no me equivoque, pídeme los días de cada semana. Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quieres es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella, tal vez prefieras la rosa más bella. Pídeme lo que quieras, pero no me pidas. Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quieres es que nunca te vayas. Pero no me pidas nunca esa locura, que yo me olvide de ti. Que yo me olvido de ti. Pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana. Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quieres es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella, tal vez prefieras la rosa más bella. Pídeme lo que quieras, pero no me pidas. Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quieres es que nunca te vayas. Yo sé que tal vez esto te suene absurdo, pero no me pidas cosas imposibles. Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quieres es que nunca te vayas. Pero no me pidas nunca esa locura, que yo me olvide de ti. Que yo me olvide de ti. En donde nació el quelite, en donde nació el quelite, en donde nació el quelite. En donde las palomas quedan de los javilanes, en donde hay caras bonitas que no hay ganonjos iguales. Yo soy como el águila, también me subo el nopal. Que han dejado de borrón, la víbora, víbora de la mar. La carga no le hace al burro, la carga no le hace al burro. Lo que le hace son los palos, las hembras no ven los papos, lo que ven son los centavos. Habiendo dinero y todo, no lo hace que se ha casado. Yo soy como el águila, también me subo el nopal. Que han dejado de borrón, la víbora, víbora de la mar. Me llaman Pancho Nopales, me llaman Pancho Nopales. Y vivo entre muchas flores, que son los que se ofrecen rogando con sus amores. Yo solito me hago y digo, ¿a quién le dan pan que llore? Yo soy como el águila, también me subo el nopal. Que han dejado de borrón, la víbora, víbora de la mar. Dios los amo, dice así. Señoras, su palo de rebella se le daba secando. Anoche se lo regué y la manució floreando. Por miedo de su collote no bajé mi chivo al agua. Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba. Quiere que lo justifique, salgale por la vereda. A ver si está el hombrecito y en el camino se queda. Quiere que lo justifique, salgale por la vereda. A ver si está el hombrecito y en el camino se queda. Señoras, su palo de rebella se le daba secando. Anoche se lo regué y la manució floreando. Por miedo de su collote no bajé mi chivo al agua. Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba. No quiere que se le seque, rígalo todos los días. Para que le siga dando florecitas de alegría. No quiere que se le seque, rígalo todos los días. Para que le siga dando florecitas de alegría. Saludos a todos los días. Saludos a todos los días. Saludos a todos los días. Señoras, su palo de rebella se le daba secando. No quiere que se le daba secando. Y en el camino se queda. Quiere que lo justifique, salgale por la vereda. A ver si está el hombrecito y en el camino se queda. Por esa esquina yo le dije a mi chatita que si me amaba que me diera su retrato. Ella me dijo para que si te amo tanto. Solo la muerte hoy nos puede separar. Nos abrazamos y en ese instante se escucharon tres balazos. Sus familiares la mataron. Sus familiares la mataron en mis brazos. Porque juraron nuestro amor desbaratar. Como de rayos contesté con mi pistola, matando a cuatro y al cuñado de mi novia. Cuando llegaron policías la mataron. Y echando balas me pudieron desarmar. Y echando balas me pudieron desarmar. Y echando balas de ustedes. Le dice, no se ni una camioneta Lamberto sonriendo dice ¿A qué son las metralletas? Vamos a ver a Tierra Blanca que nos acompaña el salón Las cerquitas del salón Rugieron dos R15 Ahí quedaron dos muertos enemigos Lamberto quisiera que fuera cuento Para los señores es cierto Saludos al espejo, saludo a mi primo Para los superiores que se callan Ságanos, se acompañan hermanos, salud Los que están piseando, saludita a la abuela ¡Sigue, sigue! Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas enteras La vida le arrebataron ¡Vamos a mí a los salvables! ¡Salud! Mi clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Tris días después de su muerte Vuelven a sonar vacíos Ahí quedaron dos hombres Por esos mismos motivos ¿Dónde te quedan? Tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que el amendo Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Ya te falta en Culiacán ¡Gosera! ¡Gosera! ¡Arríguense a la pisa! ¡Ay, sale mi tosión, hombre! ¡Gosera! 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 Si no vuelvo a ser la guía ¡Seso es legítimo! ¡Gosera! 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 No se ve, de la blanca, no se ve, de los galvanes Oh, se ha bailado ¡Riva, riva! ¡Riva, riva! ¡Riva, riva! ¡Arriba, riva! ¡Arriba, riva! ¡Arriba, riva! 1, 2, 3 1, 2, 3 Y todas las orejitas guapangueras Vamos enviándole más y más y más Eso dice Qué bonita se veía, admiro que la miré Y me sonreó, me gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva a ti En mi corazón y hacerla feliz Yo escuto quien quiera, y le traigo todo Yo saber cuidarla, mi amor, irla a mi mudo Pero a la antigüita voluntad, a la antigüita Yo seré natas, besos, flores y calentitas Tengo mucho amor en mi vida Y nada para arriba Pero a la antigüita voluntad, a la antigüita Hoy se me sanció, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a querer la bonita Pero a la antigüita Qué bonita se veía, admiro que la miré Y me sonrió, me gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva a ti En mi corazón y hacerla feliz Esto es lo que quiero, y le traigo todo Yo saber cuidarla, mi amor, irla a mi mudo Pero a la antigüita voluntad, a la antigüita Yo seré natas, besos, flores y calentitas Tengo mucho amor en mi vida Y nada para arriba Pero a la antigüita voluntad, a la antigüita Yo seré natas, besos, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a querer la bonita Pero a la antigüita Así se baila por acá Ahí estamos saludando en esta noche Para la familia Ezequiel La familia Vázquez y la familia Pérez Por ahí los temas que nos están solicitando La gente de La Palma también que nos están acompañando Ahí le estamos saludando A la gente de Tierra Blanca en esta noche A la gente que nos está acompañando de Los Juárez Ahí también le estamos saludando Al Corrío del Morete Peguán Es el tema de Juan Colorado También de Los Guapanguitos En esta noche Miki, tenemos por allá más y más Andrés, vamos a hacer especial para el compa Chuy Juárez Por allá este güey en Coteja Le mandamos el fuerte abrazo de parte de una amiga Con mucho gusto le mandamos el cordial saludo En especial para ellos A la gente que nos acompaña por allá de la Unión Americana Le mandamos el cordial saludo en especial para ustedes Para Fernanda Vázquez Díaz Que hoy está cumpliendo años También ahí está la invitación en grande en esta noche El tema de la historia sin fin Ahorita se lo vamos a estar complaciendo en esta noche Por allá el tema del tribalísimo También para que se arrime ahí a la pisa En esta gran ocasión Por acá celebrando Esa gran boda del amigo Ezequiel Y Vanessa, motivo principal por acá En Los Guías San Miguel de Allende, Guanajuato Te compare Vamos a seguir bailando Dice Se duerme la luna en brazos y al sol Durando dulzura y eterna pasión Tú eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Durante te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No te conoces el final Como una noche de abril Y no voy a olvidar Oh no Oh no Oh no Este tema ¡Ale lo dice! La noche desnuda nos daba calor Durante te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoces el final Como una noche de abril Te voy a olvidar Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoces el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no Oh no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!